Hola a todos, en esta mañana estamos acá presentes ante nuestro día tan especial que es el 9 Mosh, un día que todos los guías espirituales, todos los seres humanos, hombres y mujeres agradecemos por la vida, por la lluvia, el agua, la naturaleza y todo. Es un día muy especial para que nosotros pidamos a la JAU, nuestras vidas, la vida de la naturaleza, la vida de los animales, de las plantas, el agua, etc. En esta mañana les damos la cordial bienvenida al señor alcalde municipal, que es un rey espantano de Dios. También les damos la cordial bienvenida a Griselda González, representante, ministra de Trabajo. También al señor embajador Alfonso, bienvenidos acá en Guatemala, especialmente en nuestro querido pueblo de Pachum, un pueblo de girasoles, un pueblo que dominaron así por nuestros ancestros, por nuestros padres, abuelas y abuelas. Así que a los guías espirituales les damos la cordial bienvenida a cada uno de todos los que acá presentan. Así que bienvenidos acá, siéntanse en su casa, con toda la confianza, también si hay preguntas, dudas, pues estamos acá para servirles. Y por último, le damos las palabras del señor alcalde municipal, don Reyes Tapal. Muchas gracias en esta oportunidad, igual estamos agradecidos con el labor de la vida, por la oportunidad que nos permite de estar en esta mañana. Igual queremos agradecerles a cada uno de los respetables miembros que conforman nuestros guías espirituales. Les agradecemos por darnos la oportunidad. Quiero también, en nombre de la población, darle la más cordial bienvenida al señor embajador de España, que el día de hoy nos acompaña. De igual manera, queremos darle la bienvenida a la señora viceministra de Trabajo, que también en esta oportunidad tiene de bien estar acá con nosotros. Y realmente decirles gracias por el recibimiento de parte de la municipalidad, de parte de las autoridades. Estamos tratando de buscar este tipo de acercamiento, como lo hablábamos con el señor embajador. Creo que necesitamos también del acompañamiento, necesitamos del apoyo de ellos para tratar de buscarle conjuntamente solución a una serie de necesidades, a una serie de problemas que aquejan nuestro municipio. Realmente es un honor también poder estar acá con ustedes, compartiendo esta actividad tan especial que tienen a bien ustedes desarrollar. Y pues en nombre de la municipalidad agradecerles y instarlos, animarlos para que continúen también con esta actividad tan especial que están llevando a cabo el día de hoy. Muchas gracias.